Santiago Krill Miranda ya anda haciendo su campaña rumbo a la presidencia de México, otro que vive en una realidad alterna al más puro estilo de su compañera de bancada, Lili Telles. Santiago Krill inicia en sus redes sociales con videos, con fotografías. Ya inició con esa humildad que les brota a todos los prianistas cuando se acercan las épocas electorales, salen a la calle, comen en los puestitos de las esquinas. Ahora resulta que son admiradores de las garnachitas, las tortas, de sentarse en la banqueta con la gente. Ahora resulta que un Santiago Krill, el eterno plurinominal panista, conoce cada calle y cada pueblo de nuestro país. ¡Por Dios! ¿A qué quieren engañar? Recordemos que en 1994 el propio Santiago Krill era parte del IFE en ese entonces, era consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral, algo así como un árbitro electoral. Cuando estaba Ernesto Cedillo Ponce de León a cargo de nuestro país, después ya se unió a los favoritos en las listas del PAN, siempre, siempre por dedazo, por plurinominal. Jamás ha ganado una sola elección. Recordemos que su carrera política ya formalmente despegó en el año 2000, después de haber perdido la elección por la jefatura de la Ciudad de México, porque ni eso pudo hacer. El señor Santiago Krill recibió un obsequio por parte de Vicente Fox, lo nombraría su secretario de Gobernación con la clara encomienda de ignorar la cobertura y el apoyo que Genaro García Luna ofrecía a una parte de todas las organizaciones de sus amigos, los Guzmanes, en México. Esa era la principal encomienda de Santiago Krill en el 2006. Sería el año que se vería llegar como senador, pero plurinominal panista. Llegó, miren, orondo, inflado como pavorral porque ya era senador gracias a su destacado trabajo como secretario de Gobernación con Vicente Fox, haciendo como que nada pasa con nuestro compadre, ya sabes quién. Y después Felipe Calderón se convierte en presidente, haya sido como haya sido, y a Santiago Krill le dan una pluri en el Senado de la República. Tal parece que su capacidad de negociación radica en la obtención de premios por hacerse de la vista gorda como si nada pasara. Recordemos que Santiago Krill Miranda tiene una investigación por empresas fantasmas ligadas directamente a él y a sus hijos con el bufet que tienen de abogados. En el 2021 fue electo una vez más como diputado federal plurinominal panista vía, pues compadrasgo, favores, regalitos, callarlo o no sé. ¿Qué tanto ha de saber Santiago Krill que siempre lo premian con pluris? El señor jamás se ha tenido que esforzar, salir a la calle, caminar, sudar, saludar a la gente. Jamás. Siempre se le regalan sus puestos al señor Santiago Krill Miranda quien ha iniciado su carrera presidencial con este video que presume en sus redes sociales donde fanfarronea de su semana de trabajo. Nos dice todas sus actividades como si fuera ¡Wow! Señor, le pagamos por trabajar. Sí, es presidente de la Cámara de Diputados y tiene que ir a sesionar. Eso no es de presumirse, tiene que hacerlo, por eso recibe un sueldo. Sin embargo, pues bueno, como está acostumbrado a no hacer nada, lo presume. Después nos muestra la declaración que hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador y la afirmación que en el 2024 ellos van a ganar la presidencia. Y luego se dio sus baños de pueblo porque acompañó a Alejandra del Moral en un evento de la campaña a quien pretende ser la gobernadora del Estado de México y se fue a Tahuacán. Según él, andaba en las pirámides saludando gente vestido de tacuche con zapatos boleaditos en Teotihuacán. ¡Qué ridículos se ven estos personajes que jamás han visto por la gente! Que nunca han tenido empatía ni solidaridad. Y debemos de recalcar que siempre han visto por los intereses de particulares y de ellos mismos caen en la ridiculez cuando nos quieren vender una humildad y un mexicano amoroso y alguien que escucha a su gente cuando jamás los han recibido, cuando jamás los han volteado. A ver, sobre todo Santiago Krill que ha sido privilegiado y nunca ha salido a hacer una campaña a las calles. Es ridículo que ahora pretenda que le creamos que la humildad y el amor por México le brota por los poros y que él es la solución a lo peor que hay en México que es Andrés Manuel López Obrador, según ellos. Porque Dios de mi vida. Si ellos saben gobernar y tenían a México en un estatus de una economía de primer mundo, ¿por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué en más de 100 años de políticas neoliberales no vimos un aumento del salario mínimo, no vimos programas de beneficencia social, no vimos acercamiento del presidente hacia las comunidades indígenas, nunca instauraron una universidad para los yaquis en Sonora, jamás instalaron centros de salud en la sierra, no trajeron médicos para que atendiera a los mexicanos que viven arriba, arriba en las comunidades más alejadas. ¿Por qué? Si ustedes aman tanto a su país y saben cómo hacer las cosas, ¿por qué jamás los habíamos visto en la calle? Y no los hemos visto porque estas simulaciones son solamente montajes, ustedes siguen siendo el peor problema de este país, la gente que se cree más que los demás. Como podemos ver, Santiago Krill no es más que un títere de los neoliberales mexicanos que pretenden seguir engañándonos, pero ¿saben qué? Ya no les va a salir. Mi querido Santiago, si vas a ir a Tantigocán, te recomiendo que te pongas o tenis o unos zapatos esos de uso rudo para que andes más cómodo, pantalón de mezclilla, para que ahora sí puedas caminarlo y saludar a toda la gente, porque ya de lengua nos comemos un taco.